Es el sonido de la campana que anuncia la salida del tren A bordo de una Gekalston la ruta inicia Ferrocarriles del Ecuador trae una propuesta turística para visitantes nacionales y extranjeros Se trata del recorrido por una de las rutas más complicadas a nivel de línea férrea La Nariz del Diablo Es nuestra seguridad, podemos sacar las manos con las cámaras Pero eso sí, cerca de la línea férrea hay rotas, hay montañas Pero hay que tener mucho cuidado al momento de sacar la mano para tomar la fotografía Tenemos que estar muy cuidado si quieres tomar una foto Si quieres tomar la mano, por favor Puedes poner un poco de la puerta en el lado de la ventana Porque tenemos montaña cerca del río Quiero recordar que la localidad de Alocic es considerada patrimonio de Ecuador desde el año 2008 El recorrido que nosotros estamos realizando en la Ferro de hoy es considerado uno de los más difíciles del mundo Debido a la geografía que se tiene en este trayecto Que se hacen en tren en una bajada de una hora Y en el destino tenemos actividades que se hacen aproximadamente en una hora Los paisajes aquí son espectaculares Estamos aquí desde la famosa nariz del diablo Yo creo que bajamos una parada del tren chicos, en Alausí Ya aquí estoy cerca, aquí es donde tenemos que venir chicos a conocer la nariz del diablo En Alausí, Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias!